Increíble, insólito, bueno, que curioso, miren, vamos a mirar Como pueden ver, un buchanito, bien bonitito, se mete por ahí, por aquí, y por aquí Pero miren, que calidad, o sea, como a perfección, eso, empujadita, vamos a mirar Nuestro, amiguito, donde está, ahora no lo mochemos Como pueden ver, ya está abierta la guayaba, es una guayaba que viene de Nueva Zelanda, es una guayaba austriaca Bueno, ponemos el cuchillo a un lado, miramos, examinamos Increíblemente El gusano se ha ido Oh no Creo que lo estoy viendo, vamos a ver Miren, miren, miren Increíble, insólito ¿Qué pasó? Me preguntáis, ¿dónde está el gusanito? El gusanito Bueno, ahí ya lo vimos Encontramos nuestro amigo la víctima, véanlo, vean Ahora se hace la víctima, nos daña la guayaba y se hace la víctima y se esconde Amiguito, no te vayas Bueno Salga y saluda, loco Está muy bonito ahí comiendo de la guayaba, ¿no? ¿Con quién vino? ¿Con quién vino? Me lo vi Y el muy descarado Increíble La madre naturaleza Mira, mira Increíble Está saliendo Ella dice, wow, ¿qué pasó? Me despertaron ¿Qué fue? Miren, salió nuestra amiga Como pueden ver Están unos gusanitos Ya se quiere Mira Listo Se me cayeron unos papeles Entonces vamos a A ver si sube otra vez A su guayaba Como pueden ver Ella no quiere Guayaba Increíble Increíble Insólito Lastimosamente pues Este bichito Se puede usar Para pescar Me da una pena Que sufra Que muera Que pueda Al último Un ser viviente Tratemos de devolverlo Donde estaba Hasta la próxima Que muera Y Gracias. 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 Venga, pico, mabujovici. Voy a poner la mabujovic. Bueno, aquí vemos mi mascoti, no. Muchos no lo entenderán. La idea es saber hasta dónde puede llegar este bicho se convertirá en dinosaurio wow increíble insólito mira como se esconde mi amiguito bueno señora a parecer ya no le gusta la guayaba pero no podemos hacer nada al menú que se de la piscina de guayaba vamos 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 estupend 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 oe 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 dame un trillis ¿qué le doy? plátano verde y el champaño ¿en qué? plátano verde y el champaño con el plátano si el plátano ¿lo de plátano? si ¿é un plátano? ¿é un plátano? ¿��élán lo que le doy? sí ¿é un plátano? el plátano ¿é un plátano? Nuestro amigo Quiere morir Bueno, bye bye Estamos otra vez a la jaula A ver hasta aquí Cuando crece o que Pudre o que No se pierda el segundo capítulo De Guisano Desde el punto de las pirámides De las guachapas